Para mejorar la calidad, la atención y reducir los engorrosos trámites en pagos y servicios para los ciudadanos, el gobierno del estado a través de la mejora regulatoria redujo en un 42% la tramitología en las diversas dependencias estatales y municipales. El secretario para el Desarrollo Económico y la Competitividad, José Federico García Malitz, informó que de 1.224 trámites que se realizaban en las diversas dependencias para pagos y gestiones, se redujo a 705, con ello se agiliza solicitudes y se combate la corrupción. Con la participación de todas las dependencias hemos logrado disminuir un 42% los trámites estatales al pasar de 1.224 trámites que había al inicio de esta administración a 705 a julio de este año, es decir, le bajamos 519 trámites que había en el gobierno. Y esto desde luego no se podría realizar sin la colaboración y el apoyo de todas las secretarías. Indicó que con la reducción de trámites a través de la mejora regulatoria se reduce el tiempo de espera de los ciudadanos al momento de acudir a las dependencias. Lo que buscamos en la dirección de mejora regulatoria a través de la Secretaría de Desarrollo Económico es cómo mejoramos esa experiencia del ciudadano ante los trámites municipales y estatales. También realizamos la segunda medición del programa de simplificación de cargas administrativas Simplifica, con el objetivo de identificar el costo económico social que los trámites estatales representan para el usuario. Precisó que en 55 dependencias estatales y municipales, los ciudadanos tienen la necesidad de realizar alrededor de 876 trámites y servicios, los cuales representan un costo económico y social del 0.22% del Producto Interno Bruto del Estado. Ahora los ciudadanos ya no tendrán que dar tantas vueltas para pagar o tramitar algún permiso. Con imágenes de Antonio Guillén, Marcelino Ramos, Noticias TVT.